guau amigos vean nada más llegamos al mirador del gorila aquí se encuentra una roca en forma de gorila es una maravilla venimos en grupo desde huancayo con todas las ciclas qué tal mis amigos cómo están sean bienvenidos a otra aventura a otro vídeo blogs a otro documental guau de tiempito regresamos a estos lugares a estas maravillas al campo a ver el paisaje saber las montañas vean puras montañas así que el día de hoy vamos a digamos regresar volver a una de las maravillas naturales que se puede encontrar en este lugar conocido como el cerro gorila es una roca en forma figura gorila es el mismito son idénticos pero esta vez vamos a conocer más lugares nos comentaba que alrededor de la gorila hay bosque de piedras hay cuevas hay lagunas alrededor de esta maravilla natural así que nos encontramos en pleno invierno en plena lluvia ayer sábado wow la lluvia en la ciudad de huancayo es malísimo pareciera un diluvio wow mucha agua mucha inundación este día domingo de maravilla pues vean un poquito se va despejando así que el día va a estar de maravilla pueda que en la tarde llueve salimos con un tiempo temprano desde la ciudad de huancayo con nuestro compas además hoy día hay muchísimos visitantes en bicicleta pues para comentarle más o menos por acá se encuentra chongo salto el pueblo por aquí es un otro pueblito por allá hasta el frente o así cancha nos comentaba más allá arriba hay lugares como cuevas ocultas así que un próximo vamos a volver para poder conocer cuevas cataratas también hay posas hay piscinas de aguas termales por acá así que un próximo ya regresamos para poder conocer más o menos por acá se encuentra un pueblito vista alegre en donde vamos a encontrar comida fruta entre otras así que de esta manera comencemos esta maravilla aventura conociendo lugares escondidas maravillas ocultas pueblitos lejanas aquí vamos a encontrar comida fruta bebidas agua entre otras y así que más o menos vamos a tomar todo este lugar vean toda esta pampa en la carretera para poder ir a la formación geológica el gorila todo este lugar pues también otra ruta por acá más o menos bajando a chongo salto el problema subir otra vez para llegar a la formación pues lo recomendable es tomar la carretera de vista alegre directo a la formación tocando con la moneda ahora otra vez el timbre va a salir la señora enojada no no pasa he comprado varios de aquí cuando vine a llanacancha la puya y otro más la tía es chévere guau así llegamos a otro cumbre sudando a gota gorda guau pues el día de hoy hay un buen de sol un poco despejado favorable y a la vez cansadito por el sol así que vean nada más el paisaje espectacular cañones pueblitos lejanas montañas y más montañas por ahí se encuentran nuestros compas subiendo por acá se encuentran nuestro caballo un lugar espectacular por allá se encuentra un pueblo abandonado solo hay ruinas hay casas derrumbadas no 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 Gracias por ver el video. Así es otra parada en una hacienda muy antigua de este lugar. Solo quedan los restos como ruinas. Pues hoy en día de esta forma se encuentra sin techo, las paredes derrumbadas. ¡Wow! Es increíble. Al parecer esta de aquí fue la puerta principal. Vean nada más una casa de dos pisos. Pues se encuentra completamente ya derrumbada, como se podría apreciar. Vamos a ir un poquito más allá. Aquí encontremos... ¡Wow! Al parecer este es el plaza o plazoeleta o el patio, digamos. Vean, es un campo, pampita. Y acá alrededor es unas casitas. Solo hay paredes derrumbadas. ¡Wow! ¡Qué increíble! Así es, hemos llegado a otro cumbre. Y allá también se encuentra otro cumbre, ya muy cercana a la formación geológica al gorila. Este es el cumbre y a la vueltita se encuentra la formación. Y vean nada más el paisaje espectacular, asombroso. Puras montañas. Un poco cielo despejado. Por acá lagunas, patos. Y aquí tenemos una casa, un refugio. Vamos a ver. Es como para la lluvia, pues hay basura y papeles. Esta casa es uso como para las necesidades de las personas. Y así que cuando hay lluvia, se puede refugiarse aquí. Y pues por allá también se encuentra otra laguna, aquí. Y esta es la carretera que viene de Vista Alegre hacia el gorila. Y de ahí vienen más lagunas. De este cerro, el cerro más alto de aquí, a la espalda, hay muchas lagunas. Y son extensas. ¡Wow! Así es, nos encontramos cerca a la formación, el gorila. Vean, allá se encuentra la roca. Esta es la roca, esta es la piedra, que tiene una figura o forma de gorila. Pues tiene un punto para poder apreciar en forma de gorila. Esta es la roca, a la espalda se encuentra bosque de piedras. Piedras, me comentaban que hay cuevas, pinturas rupestres. Aquellos tiempos venimos a este lugar, solo llegamos a ver el gorila desde el mirador cercana. Y el mirador donde se encuentra, digamos, el vía, en la carretera. Pues hoy llegamos aproximadamente 10.45 de la mañana. Nos encontramos aquí, más o menos las 11, estamos por allá. Tenemos tiempo para poder bajar y conocer el bosque y otras maravillas más. Por acá podemos ver estancia. Son antiguas, por ahí más lagunas, por ahí, wow, pueblitos lejanas. ¡Qué maravilloso este lugar! ¡Wow! ¡Maravilloso! Paisajes, montañas, increíble. Subimos a un cerro para poder apreciar las lagunas que se encuentran alrededor del gorila. Por acá se encuentran pantanos, estos son pantanos. Por allá también hay más pantanos. Esta es la carretera. Y la formación, vean, aquí se encuentra la roca. Pues para poder ver en forma gorila, tiene un punto más o menos aquí, desde aquí se puede ver, tal como un gorila. Así que nos encontramos al otro extremo, a un cerro, para poder apreciar pueblitos y lagunas. Así es, vean, nada más estas lagunas increíbles. Desde aquí se puede ver, aquí hay una, otra, otra laguna, allá también otra laguna. Pues hay un poco de viento por aquí, ya es altura, ya es casi medio día, siempre hay viento. Por acá podemos encontrar letritas, guau. Aquí tenemos uno de 2010, vean, unas letras del año 2010. Por acá podemos encontrar corazoncitos, vean, se ven de maravilla, increíble. Unas historias en una montaña rocosa. Por acá podemos ver, a ver, Yendrix, nada más. Por allá también podemos ver letras, Rubén, Carmen, Joel, Joel o Joel. Y por acá más letras, guau. Increíble por acá, va a encontrar letras en plena montaña, en plena rocoso. Y así que vamos a ir para allá, para poder apreciar más paisaje. Por allá se encuentran nuestros compas, ya llegando al mirador del gorila. Guau, amigos, vean nada más. Llegamos al mirador del gorila. Aquí se encuentra una roca, una figura en forma de gorila. Es una maravilla. Ya venimos en grupo desde Huancayo, con todas las ciclas, aventureros, montañistas, mountain bikes. Así que nos encontramos en el mirador, en la carretera mismo. Desde este punto se puede ver en forma gorila. Este es el punto fijo para poder ver la forma. También hay otro pequeño mirador, más o menos por acá, alrededor de la roca. Tenemos que bajar un buen distancia para llegar. Guau, bajamos a otro mirador, que se encuentra cerca de la formación del gorila. Es un pequeño mirador, cerquita a la roca, que se puede apreciar idéntico el gorila. Hasta se puede ver con concreto, posiblemente sea un punto visible de la forma gorila. Vean nada más, la figura son idénticos. Vean nada más. Pues nos encontramos muy cerquita a la roca, casi al pie de la roca. Pues desde aquí se puede ver deforme. No es igual al de arriba, que se encuentra dos miradores, digamos, del de acá cerquita. Y el mirador que se encuentra en la parte de arriba, donde la carretera. Son dos miradores increíbles que se puede apreciar en forma de gorila. Pues de esta maravilla, el gorila hay mitos y leyendas. Hay mucha historia de este lugar, pero nosotros vemos la realidad, digamos, de esta formación natural, el gorila. Ahorita estamos dando vueltas, estamos yendo por aquí de nada más, el bosque de piedras, la cueva, las pinturas rupestras. A explorar, a conocer. Y también vimos que hay unos cuantos vizcachas en este cerro, en esta roca. Y así que nos vamos para allá, al bosque de piedras. Al parecer, fue una hacienda de animales, digamos, o estancia de animales. Se puede ver una partecita, murallas hechas de piedra. Se ve que por allá hay una entrada. Y por acá vamos a ver una formación de entrada. Por allá hay vizcachas, wow. Aquí hay casa de vizcachas, zorrillos, zorros. Esa es la formación rocosa. Bosque de piedras, que les comentaba. Bueno, por acá el lugar, el bosque de piedras, es impresionante. Es como un labirinto. Vean, por acá es la entrada. Como les comenté, es una estancia. Ahora vamos a ver hasta dónde podemos llegar y los comentaré. Y aquí hay casa de animales. Tal vez encontremos. Allá está el vizcacha, miren. Allá está en la roca misma. ¡Vizcacha! Hola, vizcacha. Qué genial. Está posando en la cima de esta roca. Vamos a acercarla para que puedan conocer vizcacha. Wow, es impresionante. El amigo vizcacha. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, miren. No dice nada. Wow, qué maravilloso este lugar. Son impresionantes estas rocas, estas piedras. Pareciera que ha erupcionado, digamos, un volcán. O sea, ya caído desde el cielo, estas piedras. Pero son impresionantes, vean. Piedras por allá, piedras por acá. Exparcidas, digamos, estas rocas. Por ahí hay más rocas. Wow. Por ahí hay vizcachas. Wow. Por acá hay muchas vizcachas. Muchos animales silvestres. Por ahí también otra vizcacha. Impresionante. Parece, digamos, esta parte del gorila se haya caído o se haya explotado, digamos. Esta parte se ve como que se haya explotado, que se haya llegado rayos. Y toda esta roca se ha venido para acá. Todo este lorbeán. Es impresionante esta. Aquí eran las cuevas. Vamos a ver las cuevas. A ver qué encontremos. Hay vizcachas. Hay vizcacha, mira. Hay una vizcacha. Aquí hay cráneos, mira. Calavera. Serio. Impresionante. Hay cuevas por aquí. Son casas de vizcachas. Parece que eran casas de gentiles, de los abuelos. Hay una cerámica. Hay una cerámica. Allá hay cráneos, cabeza, calaveras. Hay calaveras, vean. Impresionante este lugar. Hay huesos, hay huesos y cerámica de los abuelos. Esto no es tumbo, así. Pero es chiquito. Es chiquito. Es fruto de aquí. Es impresionante, amigos. Esta es otra parte del bosque de piernas. Vean, son rocas grandes. Por acá hay grandes. Yo me imagino que este lugar, digamos, era, digamos, esto es un rocoso. Era una pierra grande, extenso, todo este lugar. Y de la mitad se ha partido. Y todo este lugar que se ven, se han destruido en mil pedazos. Como se podría ver, pierritas, hay pequeños, de todo tamaño. Hay mil pedazos en este lugar. Y que aquellos tiempos y muchísimos años, nuestros antepasados, nuestros abuelos, vivían aquí. Y al de alrededor, como también podemos ver, encontrar murallas. Tipo de estancia para animales. Vean, todo este lugar es un pastizal como para animales. Todo este es roca destruido en mil pedazos. Por ahí hay más rocas. Hasta abajo hay más rocas. Qué impresionante. Por allá es pastizal. Para animales. Wow. Miren esta roca. Está partido en dos. Es la parte de la roca gorila. Pero está partido en dos. Qué impresionante. Vean. Hasta se forma un riachuelo. Wow. Aquí eran las pinturas. A ver, vamos a ver. Sin miedo al éxito. Solo hay cuevas, rocas. Una rocaza. Pero aquí hay que ver con nuestra cabeza. Uf, adiós nomás. Hay cuevas. Qué habrá más adelante más. Sí, dice que ya hay. Esta es la última foto. Sí, yo también vi en fotos. Aquí hay murciélagos. Sí. Sí. Pero hay gente venido por acá, mira. No, pero cerca. Han hecho arreglos. Piedras. Wow. La cueva de gorila. Esta roca está todo destruido. Roca partida. Gente, viene a hacer este pagapo. Ya me doy cuenta. Hay velas por acá, botellas. Mira esa roca que se ha destruido. Está chévere para explorar, ¿ah? Acá vamos a ver. Más cuevas. Es un casa de vizcachas, ¿ya? Se necesita un buen luz para alumbrar. El de allá está partido. Esto está por partir. Eso, ¿no? Hay una rajadura. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta el cumbre dile! ¡Ya ya está bajando! Ahora sí con fe, la lluvia ni nada Yo te he dicho con fe nomás ¿La sube tú mismo? Agarra chapa 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 Ayúdale, ayúdale Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Gracias.